Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y si, YouTube me recomendó a Panther, literalmente que no lo conocía Mil perdones para aquellas personas que lo conocen Dije, ¿por qué no? Vamos a renovar un poquito Los dos se llama, así que... Ay, pero qué jovencito Este tiene menos de 20, chicos, no me digan que no Wow, muy buena voz, chicos Wow, cómo nunca la había visto Y cómo nunca me la recomendaron Me la recomendaron y me salté el comentario, no sé, pero no Wow, chicos No, 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 es que tremendo Esos aguditos, no, no, fabuloso Tengo que decir algo, me van a matar, pero Es que la mirada también se parece y la voz Una onda, Roger Me muero, chicos, me muero Te convertiste en mi favorita, Panther Los gestos que hace también No, man Repliquemos las 50 sombras de Grey No voy a decir nada respecto a eso Lo que sí voy a decir es que este lugar me parece Muy conocido, pero no quiero mandar frutas No quiero tirar nombres por tirar Así que déjenmelo en los comentarios ¿Dónde es? ¿De dónde es Panther también? No, no, no puedo, chicos Es que esos agudos son tremendos No lo voy a hacer porque voy a quedar en ridículo Literal, qué bueno que YouTube me lo haya recomendado Estoy contrasturando No, no, no Ese carraspeo pequeño Man, muy bueno este chico ¿Vieron? Ahí, en esa parte Dibucaron parecido a todo En esa parte parecía a Justin Bieber No sé, muy bueno, chicos No, no, no Es brutal este chico, man ¿Cómo no lo conocí antes? A ver Las tomas que estaba teniendo Fueron impresionantes El lugar es increíble Su voz Su estilo es tan único también A pesar de que tiene las voces parecidas a tal persona El beat también No, no Es increíble Me super, super encantó Así que, nada Si quieren que siga trayendo Panther Déjenmelo en los comentarios A mí Me voló la cabeza Con esos agudos también No, no Increíble Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Por lo tanto, si no les dejen sonreír y disfruta el labio Bye Chau Gracias por ver el video.